en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes eliminar un contacto de forma permanente si en alguna ocasión has cambiado de celular y al configurar tu equipo este en automático trae tus contactos que pensabas que ya habías borrado pues esto sucede porque los borras únicamente de la memoria interna de tu celular así que para ello lo único que tienes que realizar es entrar a la cuenta de gmail esta cuenta que está mostrando aquí para ello para tu facilidad te voy a compartir esta url para que cuando tú entres a esta página desde tu celular pues te carguen automático la cuenta que tienes asignada ok una vez que entres a esta sección nos vamos a ir a la parte que tiene datos y privacidad que dentro de esta sección nos vamos a ir más abajo hasta encontrar la parte de contactos aquí tenemos otras opciones relevantes y tenemos la opción de contactos damos un clic aquí en contactos nos vamos a ir aquí en la parte inferior dice contactos y en mi caso por ejemplo dice que tengo 271 contactos en esta cuenta entonces entramos en este botón y nos van a aparecer todos los contactos que están almacenados en esta cuenta que en donde nos aparecen varias opciones por ejemplo tenemos el icono para imprimir todos nuestros contactos bien también encontramos la herramienta para exportar todos estos contactos y quizá trasladarlos a otra cuenta de gmail y lo importante en este vídeo que es como eliminarlos de forma permanente por ejemplo tú puedes ir checando los contactos que ya no los deseas por ejemplo que yo voy a seleccionar este vamos a dar clic en los puntitos y le voy a poner la opción de eliminar pero al eliminarlo pues nos está indicando que se va a mover a la papelera de reciclaje y después de un periodo de 30 años este se va a eliminar ok entonces vamos a mover la papelera de reciclaje y para no esperar los 30 días y nos vamos a la herramienta aquí de papelera donde estén almacenados todos los contactos que ya eliminaste ok y únicamente lo que vamos a hacer es aquí indicar vaciar la papelera de reciclaje o puedes volverlos a recuperar en caso de que quieras recuperar alguno ok entonces voy a ponerle vaciar y confirmamos quiero vaciar la papelera y de esta manera pues tú vas a poder eliminar tus contactos de forma permanente por ejemplo me está pidiendo únicamente que confirme la contraseña de mi cuenta para poderlo eliminar las